Es el corazón de la gran madre Quien dibuja en el lienzo en blanco de mi mente Soñando su sueño inmaculado Frondoso y reluciente Es el corazón de la gran madre Quien dibuja en el lienzo en blanco de mi mente Soñando su sueño inmaculado Frondoso y reluciente Su sueño me sueña Y teje cada hilo en el eterno presente Su sueño me sueña Y teje cada hilo en el eterno presente Presto mi estructura y voluntad A la arquitectura bioluminiscente Que emanando de la fuente original La ley de origen 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 En mi piel Somos las semillas Somos el alta 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 Somos las semillas Somos el alta Somos el alta Somos el alta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el corazón de la gran madre Quien dibuja en el lienzo en blanco de mi mente Soñando su sueño inmaculado Frondoso y reluciente Es el corazón de la gran madre Quien dibuja en el lienzo en blanco de mi mente Soñando su sueño inmaculado Frondoso y reluciente Soñando su sueño en blanco de mi mente Soñando su sueño en blanco de mi mente